Somos el encuentro clandestino Si charlamos todo oído y en el beso todo piel Somos un café y un cenicero En el bar que ya sabemos que a la misma hora yace Somos unas rosas de algún libro Y el poema que hoy te escribo en trozos de papel Somos un amor definitivo Y que sepa tu marido ni se entere mi mujer Nosotros somos un amor tirada Un gran amor que sabe a mí y huele a trampa Nosotros somos un amor en fuga En equilibrio por el filo de las culpas Nosotros sabemos que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir O morir de amor Pero a tu lado Somos el destino así lo quiso Y un puñado de argumentos Justificando por qué Somos la mejor de tus amigas Que se mete en nuestras vidas Por un mal y por tu piel Somos una cena que he mentido Porque quiero estar contigo Hoy que puedes tú también Somos una cena que he mentido Y la luz de un cigarrillo dibujándonos la piel Nosotros somos un amor tirada Un gran amor que sabe a mí y huele a trampa Nosotros somos un amor en fuga En equilibrio por el filo de las culpas Nosotros sabemos que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir O morir de amor Pero a tu lado Como ser el encuentro clandestino Amor tirada Amar del cultivo Que busca donde amar Como ser el encuentro clandestino Amor tirada Nuestros cuerpos compartimos En aquel lugar Como ser el encuentro clandestino Amor tirada Amor bronca Dos meses que el abrazo Como ser el encuentro clandestino Que amor Chica Quiero navegar por tu chilo y tu cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!